El 19 de marzo presente lo tengo yo 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 Hombre de mucho valor si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Al que corrió el alazán le decían el diablo verde Váyanme formando el cuadro Si esta carrera se pierde Como a las 11.40 se arrancan del partidero Como a las 50 varas Se quedó atrás el ligero Grita la chola Guzmán Con su mesa por un lado A mi lo que mas me puede Veinte reales que he apostado El rocío ya se va Se lo llevan pa' la sierra Anda vete desgraciado Vete a robar a tu tierra Vete a robar a tu tierra Vete a robar a tu tierra